Digo ven te invito a una copa, si a lo que más bien te invito a un café Te quiero recorrer la época roja, de ayer cuando teníamos 10 suelos Ven dime que ha pasado con tu esposa, seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mataba rosas, pero la conquistó más tu cabel Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón ayer Tú la guitarra y yo maracas, ella quince y nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón ayer Yo la guitarra y yo maracas, ella quince y nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso Me divorcié más, nunca lo olvidé Me extraño a su mirada, sueño al regreso Te amo más que cuando me nací Llevamos juntos serenata, esto lo deben de saber Yo la guitarra y yo maracas, conquistala, amala Cuando teníamos 16, no quedamos juntos serenata, juntos hasta el balcón ayer Tú la guitarra y yo maracas, conquistala, amala Cuando teníamos 16, o cuando teníamos 16 Cuando teníamos 16, o cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Muchas gracias, con esto nos despedimos de Collorium, somos Panda de Montenegro.